Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en Colombia y en el mundo. Muchas gracias por estar aquí en YouTube, en el ciberespacio, donde llegamos, por supuesto, a todo el globo terráqueo. En esta oportunidad les voy a presentar una entrevista que realizamos en 1999, cuando Carolina Sabino, actriz nuestra, colombiana y cantante, logró dos gaviotas en Viña del Mar. Aquí la entrevista. De verdad estoy muy contenta de haber logrado esto, de podérselo dedicar a todos los colombianos, a toda la gente que vive fuera del país y a todos los que estamos allá adentro, que estamos sufriendo mucho, pero estas cosas nos hacen seguir adelante. Sí, Carolina, cuéntenos, ¿qué premio les otorgaron? Bueno, me dieron los dos premios de Viña del Mar, cosa que no se ve hace muchísimo tiempo aquí. ¡Qué bien! Me dieron el premio como mejor intérprete y me dieron además el premio a la mejor canción a la canción del año de Viña del Mar. ¿De quién es la composición? De Alejandro Gómez, el guitarrista de Los Aterciopelados. Ah, el guitarrista. ¿Tú fuiste con toda tu banda? Vine con cuatro, fui, mira, ya me siento en Colombia. Vine con cuatro de mis músicos. Sí. Sí. ¿Cuáles son ellos? El bajista, Juan Carlos Arango, el director de la banda y teclista Robert Taylor, el guitarrista Luis Felipe, el Luis Enrique, ay, es que no me puedo aprender, o Lejua. Es que siempre le digo Lejuela porque siempre me confundo. Sí, claro. O Lejua y con mi baterista, Luis Enrique Duque. Precisamente queríamos que lo recordaras porque ellos también hacen parte de este premio, ¿no? Pero absolutamente, estaba dedicadísimo a ellos porque sin ellos no habría podido ganar definitivamente. Y en Colombia, ¿a quién se lo quieres dedicar? Bueno, primero que todo, a toda la gente del Eje Cafetero, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que de una u otra forma trabaja conmigo y, por supuesto, a todo el resto de los colombianos en el mundo entero. ¿Desde qué horas estás despierta del día de ayer? Y bueno, aquí cansándote, no te dejamos descansar. Desde las siete de la mañana de nosotros. ¿Cómo fue el itinerario ayer? Mucha prensa, ensayo en la Quinta Vergara, muchos programas de televisión. Estuve un ratico por la feria ultimando detalles de mi atuendo de esta noche y ya. ¿Te encontraste con algún colombiano allí? ¿Qué te dijeron en el momento de ganar estas dos gaviotas? Bueno, pues estaban los muchachos de la MEGA aquí, Ana María Trujillo, que fue parte del jurado, muy emocionada. Hay varia gente como corresponsal, que son chilenos, pero son corresponsales colombianos. Y nada, pues todo el mundo muy emocionado, muy contento, los músicos, gente muy, muy conmigo, ¿no? Muy, muy alegres. ¿Has tenido oportunidad de hablar con tu madre? Sí, claro, ya hablé en dos oportunidades con ella, está muy contenta también. Y bueno, pues aquí aparte de la gente colombiana, todos los chilenos muy contentos, tuve la oportunidad de hablar un rato largo con Ricardo Montaner, quien me felicitó mucho, me dijo que tenía muchos consejitos para mí. Carlos Ponce fue otro que me felicitó. He tenido la oportunidad de compartir con mucha gente, muchos artistas chilenos. La cosa ha estado muy bien por aquí. Esta canción, El Aguacero, hace parte del más reciente trabajo discográfico prensado por Sonolux. Correcto. ¿Cómo llama? La Puerta Azul. La Puerta Azul. Perfecto, felicidades entonces en nombre de todos los que hacen parte de los triunfos de los colombianos en el exterior. Señor, allá por supuesto se siente más el colombianísimo, ¿no? Uy, total, total. La falta del país, de la casa, de la gente nuestra es inmensa, pero gracias a Dios nos voy mañana para allá. Un último saludo para el pueblo colombiano y te esperamos por aquí pronto. Bueno, que muchos besos, que hice lo mejor posible y gracias a Dios nos llevamos los premios, que todo fue por ustedes colombianos, porque los amo y porque soy colombiana, definitivamente. Es Carolina Sabino que en 1999 logró dos gaviotas en Viña del Mar y estaba con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.